Están estudiando lo que sea, porque con ustedes nada más y nada menos, pues los chicos Toby, esos chicos que se han dado a conocer desde el 2009, ahí andaban con eso de que les gustaba pues interpretar música en vivo, me refiero a instrumentos, que alguien tocaba el piano, que alguien la guitarra, que no sé qué, o no es así Oscar, ando por allí. Hola, ¿qué tal Guatemala? Hola, ¿qué tal Guatemala? Oye, estamos muy cerca, estamos muy cerca de estar por allá con ustedes, y el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Mérida, que está un poquito más cerca que la ciudad de México y allá con ustedes, y felices de que nos dieron esa noticia en este mes, de que vamos para Guatemala. Pero sí, ¿verdad? Los vamos a tener más cerquita todavía. Por supuesto que nos van a tener mucho más cerquita, porque por ahí también me enteré que vamos a tener una firma de autógrafos con ustedes, una convivencia, una convivencia, ya me están regañando acá, es una convivencia. ¿Por qué no puedes decir nada? No quiero, no queremos adelantar nada, porque queremos que todo sea así como muy emocionante, con mucha sorpresa y mucha expectativa, tenemos más de un año que no vamos a Guatemala, y bueno, por fin, por fin se nos hace. Y mira que aquí se les extraña como no tienen idea, no hay Mía, que no suele su música acá en Mía. No, yo lo sé, gracias también porque por ahí supimos que ya estamos en los primeros lugares en Mía, y bueno, estamos felices, y con muchas gracias a nosotros también de llegar con ustedes, con el público guatemalteco, que siempre ha sido muy importante para nosotros y que ha sido la puerta a Centroamérica. Y bueno, por fin, gracias a Dios vamos a estar allá, saludando también a Napoleón, que es uno de nuestros grandes amigos y pieza muy importante en la historia de este grupo. Vaya, si no, es que estuvo Napoleón al principio, ¿verdad? Y por cuestiones de que se tenía que quedar y todo, pero ingresaron a alguien también. Sí, tuvimos una muy buena adquisición que nos tocó un poquito de trabajo convencerlo, al principio no quería. No me digas. Así es, no quería y tuvimos que convencerlo entre Agustín, Mén y yo, y bueno, pues ya, gracias a Dios, se incorporó rápidamente y ha pasado a ser uno de nuestros hermanos como si lo hubiéramos conocido de toda la vida. Gracias, Oscar. Muy importante donde les vamos a cantar, no solamente temas que han estado en la radio, sino temas que tenemos en el disco. Por ahí supe que las chicas se movieron para poder conseguir el disco porque no había llegado a Guatemala y después que se llegó, pero nada, agradecerles a todas las chicas que siempre nos han apoyado, a ustedes por la oportunidad de poder transmitirles nuestra música y que escuchen haciéndonos lo que más nos gusta hacer, que es cantar. Uy, vaya si no, y qué buena combinación la que hicieron los cinco, ¿eh? Ay, gracias, gracias. ¿Y ahí están todos los demás contigo o solo en tu familia? Sí, ahora te paso al chico nuevo del grupo que se llama Roger, lo acabamos de ingresar, él es un chico muy buena onda y se los paso. Roger. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roger. No, hombre, mentira. Hola, ¿qué tal? Bueno, no, mi nombre es Matías. Matías, ¿cómo te vas, Riu? Es un placer, un placer, la primera vez que voy a ir a Guatemala y traigo así como los nervios y la ansiedad porque, bueno, mis amigos ya tenían la oportunidad de ir y yo soy nuevo en esto y, bueno, y ahora es la ansiedad, las ganas, ya estamos preparando casi la maleta para estar ahí y, bueno, contentos, a ver si conozco los lugares y que me han hablado también de todo. Olvídate, no te vas a querer ir, eso sí te lo puedo asegurar. No, pero a ver si me llevan a pasar un poco, ¿no? Ahí nos avisas, no te preocupes, ahí te vamos a buscar. Bueno, yo estoy listo. Matías, aquí en Guatemala, aparte que se te quiere mucho por tu talento y todo esto, tú estuviste en la generación en la que estuvo Fabiola, ¿no? Exacto. Y la papá chava como que era tu hermana menor. La Fabi, claro, ella chiquitita. Pero, bueno, con ese talentazo ya estaba como así, ni cuenta nos damos que era tan chiquita, pero sí era una pequeña. Creo que tenía 16 años y ahora ya ha evolucionado mucho. A ver, Matías, cuéntame. Eres una mujer. Cállate, no. Cuéntame, Matías, cómo es todo eso que te tuvieron que convencer para que entran a tu hoy. No, 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 convencer, pero era como yo, o sea, empecé a llevarme con ellos en segunda oportunidad y estuvimos en el equipo marido y todo eso. Entonces, como que todavía no sabía por dónde iba a ir yo saliendo de segunda oportunidad. Todavía no tenía acomodado, ¿no? Fue como sorpresa que me lo preguntaron. Y la primera vez que me preguntaron dije, no sé. No, no sé cómo la gente, cómo puede llegar a tomar esto porque ya venían con lo que era el club de Toby y que estaba Napo. Pero ya me empezaron a explicar, ¿no? Napo va a ir por su carrera de solista porque él quiere eso. Y bueno, entonces yo como que ahí me empecé a focalizar. Y ya, la buena vibra, o sea, son compañeros talentosísimos y yo feliz de estar con ellos. Y bueno, desde el primer momento que empezamos a irnos de viaje y los shows y todo eso, dije de acá soy y me metí como en la humedad, ¿no? No me saca nadie. Qué bueno, qué bueno. Me alegra de escuchar eso y es que además tienes un talento impresionante. Y es increíble que aunque al principio, y no me vas a dejar mentir, te decían de todo. De todo. Y mira que estás cantando, pero precioso. Gracias, gracias. Y la verdad es que también trabajar en equipo eso te hace evolucionar mucho. Y sí, me acuerdo que la academia para mí ha sido como muy... Me traumaba mucho, estaba arriba del escenario y decía no. Y todos me decían, ¿por qué no haces lo que hiciste en el casting, no? Lo que habías venido haciendo. Y yo, no, no, no sé. Algo me estaba tirando, o sea, los nervios. Esa era la primera vez que había un argentino ahí en el programa. Y yo así como, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Estoy seguro. Pero después va pasando el tiempo y uno va adquiriendo más confianza. Y bueno, el hecho de trabajar en equipo también eso es muy importante. Y no, y feliz. Feliz porque nos ha ido muy bien. Ha sido un año de mucho trabajo, gracias a Dios. Con el disco, muy bien. Así que son cosas que te hacen sentirte orgulloso del trabajo. Y bueno, más cuando hay en equipo que nos estamos apoyando todo el tiempo, ¿no? Si pasa tal cosa, o trabas, que a lo mejor no son trabas, pero que aprende uno mucho de eso. ¿Como cruda? Como todas, claro. Y eso es lo que nosotros nos ayudamos mucho entre nosotros y hay buena química. Bien, dicen que el que no arriesga no gana. Exacto. Y así fue, y así fue. Y muy feliz de estar, y muy feliz de ir a Guatemala por primera vez. A ver, hay muchas que te quieren escuchar, que le mandes un besito, que le mandes, pues, un saludo a todos tus fans. Bueno, obviamente, a todas las fans de Guatemala, ahí está Vivo Portugal, Guatemala, que ha sido una sede que se abrió hace, no sé, como un año por ahí aproximadamente. Y las chicas que están con Toys, las Toys fans que están ahí, están al pendiente pidiendo. Ahora que vayamos con Vive Sin Drogas, esta campaña muy importante de TV Azteca, ha sido, que han estado todo el tiempo impulsando, pidiendo a las autoridades que nos lleven, que nos lleven, que nos lleven. Y bueno, por fin se hizo cuando nos dieron la noticia, ya saltamos de la alegría. Así que, bueno, a todas, un beso grande y a ver si tenemos la oportunidad de tener el contacto ahí íntimo, ¿no? Ah, vaya si no. Vaya si no. Es un hecho. Por supuesto, no estoy dispuesto, ¿eh? Me parece. Me voy a perfumar bien para estar listo. Ay, cuando no, ahora la que se está poniendo colorada es otra. ¿Quién? ¿Yo? Y bueno, seguramente, ¿no? Digamos. A ver. Cuando te conozca en persona, a ver si te pone colorada. Ah, bueno, sí. Ok. A ver, Mati, ¿quién va a estar por ahí contigo? Aquí están los cuatro, está August y Manny. Ahora te paso con Manny. Ah, ok. Un beso.